Ya llegó, sé que bailador, nunca es presumido, es un buen amigo Dímete a los bailes, bote ya se vino, ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Y es enamorado, el tipo A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas niñas no quieren bailar, están esperando, se ve que el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, sé que el bailador Llegó, llegó, sé que el bailador Ya llegó, sé que el bailador El balafama y el San Nicolás Ya llegó, sé que el bailador Bailar jalao, les gusta más Ya llegó, sé que el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Dímete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Yotea hasta las 10 de la tarde Los sábados me acompañas en Pato Sin Fronteras La mejor música y el mejor ambiente para tus oídos Y el domingo me acompañas en el cuartel 103.5 Recuerda, sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde Solo por el 103.5 de tu FM Y www.radiorromita.com.mx No te lo pierdas, es pelado Somos Radio Romita Santa Tula Escuchamos Radio Romita Yo escucho la O.P.R. Te invitamos a que nos escuches a partir El 7 de julio desde las 7 de la mañana En el show de la doble R Radio Romita y Los Pingüinos Te invitan este sábado 2 de agosto al Pingüi Fest Con bandas como Bansai DJ Conejo Beat Y Grupo Hydra Evento patrocinado por Alfa Par Salón Fotolider Beto Duan Tacos y Tuertas El Campeón Y Cool Lineball Te quedarás Helado Escuchas La doble R Muy bien, pues estamos de regreso Aquí nada menos que Freddy Y Don Toño ¿Verdad? Don Kiko pues anda Realizando por ahí Algunas otras actividades Pero También yo no tardo mucho Por ahí en salir Para ir a reportear Y ver que es lo que está pasando En la urbe Romitense ¿Verdad? Habrá que ir a checar Así es, así es Y bueno, pues como siempre Yo me quedo Radio Romita es mi casa Y aquí me quedo Feliz y contento ¿Eh? Feliz y contento Poniéndoles buena música Hablándoles de algunas Este Algunas notas Del espectáculo Algunas notas deportivas Algo chusco Y algo Algunos tips Como los que va a decir Don Toño Claro que sí ¿Empezamos? Adelante Vamos Bien, pues aquí tenemos Algunos trucos rápidos Y económicos Para la limpieza Del hogar Dice Si estás lavando Tu ropa a mano O a máquina Agrega una taza De vinagre A la lavadora Es el único ciclo Dice En el último ciclo Ayudará a quitar las manchas Amarillas Y quitar olores Dos A un recipiente Con suficiente agua Agrega y diluye Una tacita de vinagre Sumerge tus piezas de ropa Saca el exceso de agua Y déjala secar Como acostumbras Tu ropa quedará suave Y fácil de planchar Eso es para quienes No quieren usar el suavitel O comprar suavitel ¿Va? Eh A lo mejor les va a costar Lo mismo el vinagre ¿No? Bien Punto 3 Dice Algunas piezas blancas Dejan de serlo Cuando utilizamos cloro Esto lo podemos remediar Si pones Una mitad de cloro A una taza de agua Oxigenada A un recipiente Con agua Sumerge La ropa Y déjala descansar Por media hora Igual tiempo A la lavadora Utiliza menos jabón Y lava Como siempre Ese vestido O pantalón O lo que sea Se te manchó Con el El sangrado De nariz O con La sangre Del raspón Del nene No importa Sumerge la pieza En un recipiente Con agua Y una taza De agua oxigenada Déjala hasta 35 minutos Y desagüe Con agua fría Para esas manchas De comida Café Salsa Soya O mostaza Que se niegan A salir de la ropa Róbale a tu esposo O a tu hermano Crema para afeitar Ponla sobre la mancha Déjala por media hora Repite el proceso Y si es necesario Déjala Toda la noche Lava la pieza Como de costumbre Y como siempre La mejor opción De eliminar Una mancha Es la opción De mezclar Agua Y agua oxigenada Por media hora Debes asegurarte De lavar La pieza Inmediatamente Pero Muchas de estas manchas Se derivan De la humedad En el armario O en el ropero Para evitar esto Esparce Dentro del armario Pequeños trozos De tiza Esta absorbe La humedad Por completo También lo logras Con unas cuantas Bolsitas De tela Con arroz Esto es para Quitar la humedad De los roperos O de los armarios En donde acostumbramos Poner La ropa Una bolsita Una bolsita de arroz Pues es la que va A agarrar La humedad Por esto Cuando A un salero Le aplicamos O le ponemos Unos granitos De arroz Siempre Está saliendo La sal Finita Bien Pero cuando no tiene Se pega ¿Verdad? Y se humedece La tapa Y bloquea Bloquea El paso De la sal Entonces El arroz Ayuda En este caso Ok Dice Para que el sanitario Recobre su olor Y brillo Naturales Basta con calentar Un poco de vinagre Y esparcirlo En las paredes Del mismo Luego se frota Con un paño seco Lo mismo Se puede hacer Con los azulejos Y la bañera Los resultados Son muy buenos También Para ahuyentar Las moscas En la época De verano Pon Un ramillete De flores De sauco Cerca de las ventanas Es inevitable Que los colchones De las camas Adquieran Olores Molestos Se pueden eliminar Si los rocías Con bicarbonato De sodio Déjalo actuar Por unas horas Luego Las piras Y listo Los olores Desaparecerán Muy bien ¿Cómo ves Freddy? Esos son los tips Que tenemos Para el día de hoy Me parece perfecto A ver Si tiene por ahí Algo Don Toyo Bueno más al ratito Que nos comente Acerca del estreñimiento Que es bueno Para cuando uno Anda decidido ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas De que se provoca El estreñimiento? Hay mucha gente Que por estrés Por los alimentos Pero en ciencia cierta ¿Por qué se estreñe Las personas? ¿Y qué se puede hacer Cuando está uno estreñido? Muy bien Que será muy común Pero bueno Vámonos a un tema musical Y ahorita regresamos Enseguida manejamos eso ¿O prefiere ir A la siguiente parte De la charla O más adelante? Más adelante Hacemos lo de la charla Pues vámonos pues Con otro tema musical Vamos a poner Un temita de banda ¿Qué le parece Don Toño? Me parece perfecto Para que la señora Para que la señora Que esté en el lavadero Oiga Esté ahí Con el chaca Chaca Y moviendo Ya llegaron de la escuela Ya llegaron de dejar A los chavillos Y bueno También para las que Andan Fueron a dejar A los chavos Al preescolar También Yo creo que ya llegaron ¿Verdad? Sí Vamos a escuchar aquí Este tema de La banda El recodo Que te ruegue Quien te quiera Que te ruegue Quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas Que estoy llorando Pues ya tengo Que sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue Quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Que te ruegue Que te ruegue Quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor Que sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor ¿Qué dice? Que te ruegue Quien te quiera Lo haré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Me pagabas con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Muy bien Pues estamos de regreso ¿Qué pues Freddy? ¿Seguimos con lo del estreñimiento? Pues Vámonos de una vez Para que Ahorita que ya están levantando Todas las personas Ya es lunes Y creo que la mayoría Está ya de pie En sus actividades Entonces Vamos a comentar algo Acerca de esto Porque mucha gente De verdad Sufre de eso Y hay que saber El por qué Los cómos Y qué se puede hacer Ok Dice El estreñimiento Es un retraso Del vaciado intestinal Con pocas heces Y duras Debido a que Se alenta El tránsito De las heces Por el intestino Entonces Se caracteriza Por la presencia De flatulencias O sea que hay muchos gases Y en determinados casos Dolor abdominal El estreñimiento El estreñimiento Es una incapacidad puntual Para evacuar El contenido intestinal Tras Diez minutos De esfuerzo O la ausencia De deposiciones Durante tres o más días Tipos de estreñimiento Tipos de estreñimiento Existen principalmente Tres tipos de estreñimiento El estreñimiento agudo De aparición repentina Ocasionado por algún cambio reciente Un nuevo tratamiento médico Problemas de estrés Embarazo Y que finaliza Al solucionar El agente causal No suele precisar tratamiento Porque desaparece Una vez controlado El agente causal Sin recaídas Posteriores Es el tipo Más frecuente De estreñimiento La población infantil Son los que más Padecen de este estreñimiento Está el crónico Es de origen Definido Y lejano En el tiempo Con recaídas Frecuentes Suele ser habitual En adultos Y ancianos Y también está El estreñimiento Idiopático Origen desconocido Y tratamiento Poco determinado Con eficacia Comprometida Ahora También El estreñimiento Se debe A una A una Falta De Dice Es una Al comer alimentos Pobres En fibra Un escaso consumo De líquidos El embarazo El estrés El sedentarismo Todos estos factores Pueden provocar Estreñimiento Un trastorno Muy molesto Para todas Las personas Pues ahí tienes Ahora ¿Qué contienen fibra? Pues fibra Los alimentos Que contienen fibra Son todos aquellos ¿Verdad? Que consumimos Naturalmente ¿Verdad? Podemos consumir Lechuguitas Podemos consumir Pues vegetales crudos También El trigo El trigo Contiene Mucha 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 Fibra Y todo esto Ayuda Ahora El estreñimiento A veces Es muy común Que la gente Se coma Unas ciruelas Pasas ¿Verdad? Esto ayuda Mucho Y O se toman Una cucharadita O dos cucharaditas De aceite De Olivo Que es muy bueno Manzana Manzana La manzana Contiene mucha fibra Sí Todas las frutas Me gusta mucho La papaya A mí también Me encanta Sí ¿Por qué cree Que yo no sufro De estreñimiento? Sí Yo hasta tengo Una mata Una plantita ¿Ya le dio papaya? Todavía no Da sus papayitas Pero cuando De sus papayitas ¡Pazcate! ¡Yummy! Ok Están ricas ¿No? Las papayitas Así bien tiernitas Bien sabrosas Pero dicen Chilito Limón Pero fíjense Se dice Se dice y se comenta Se rumora Que es mejor Comerse la fruta Ya madurita Sí Ya ya cuando No se va a perder No Madurita Sí Un plátano Así ya cuando Estaban Los pintitos Los pintitos La papaya De la manzana Igual Porque te hace Mejor Digestión Pues sí Porque ya está En un proceso No de descomposición Sino de maduración Y ya está En su fase Casi final O sea que eso Quiere decir Que lo maduro Tiene su Lo bueno ¿No? Ok 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 Bueno miren Para acá Dice Para cuidar Su salud Remedios Para mejorar La digestión Son remedios Bueno dice Los tés De plantas medicinales Y los jugos De algunas frutas Y verduras Ayudan a eliminar Problemas digestivos Como inflamación Del estómago Agruras Y gastritis Se pueden Preparar Un té Que lleve Una cucharada De cuachalalate Una de albahaca Y otra De anís verde Con un tallo De apio picado En un litro De agua hirviendo Se deja Cinco minutos Se reposa Veinte minutos Se cuela Y se toma Durante el día Como agua de uso Como dicen Otra infusión Muy efectiva Es la manzanilla Con hierbabuena Cinco clavos de olor Y dos cucharadas De cilantro picado Entre los jugos Que curan La gastritis Está el de la zanahoria Apio Y papa cruda Que se hace En el extractor Y luego se licúa Con una manzana Pelada Y picada Otro jugo Que se puede tomar Es el de zanahoria Con col Y camote crudo En el extractor Y se licúa Con una manzana Tomando esto Durante quince días Se puede ver Los resultados Joder Pues No Pues si se ve muy Pero ya ves Que como somos Luego Queremos nada más A la primer toma O a la segunda Y ya queremos resultados Porque no somos Gente disciplinada Que Que lo hagamos ya Por Si exacto Que nos programemos Exactamente Y hablando de Cosas medicinales Todas esas Todas esas cuestiones Visite Visite El centro naturista Rosy Ubicado en calle Rocha Número seis Ahí lo atiende La profesora La maestra Chita A la cual le mandamos Un saludote Y un beso Ay no Eres especialista Su besote Y si se lo diera A usted en la boca No gustean A las personas Ok Vámonos Con musiquita Y otra vez Déjame mandar Unos saluditos Aquí de volado Para doña Sarita Méndez De una conocida Zapatería Aquí de la calle Aldama Y también para Juana De vista Hermosa Que también Atienden allí En esta zapatería Ahí se encuentra Andrea Fernández Nuestra amiga Y su amiga De el huracán Del Bajío Eso es todo Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos Con más musiquitas Son las nueve Con trece minutos Y ahorita Leemos ese mensaje Claro Vamos a escuchar A tribal Monterrey Guaraj Chasso Oye mi DJ ¿Qué pasa mami? ¿Qué dice la siesta? Todo tranquilo Desde ese ritmo Te traigo a Pachoso Eso es lo que llamo Tribal Guarajoso Du station Duque Pero no es fácil Siempre Yo disappear Duque 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 ¡Suscríbete! ¡Viva guapachoso! Oye mi DJ ¿Qué pasa mami? ¿Qué dice la fiesta? Todo tranquilo Ese es el ritmo que trae guapachoso Ese es el ritmo que trae guapachoso ¡Viva guapachoso! 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 Escucha desde Romita, Guanajuato, México La superestación Radio Romita Con los mejores locutores del momento Programas de entretenimiento Información local, nacional e internacional Radio Romita La radio diferente Quédate en Radio Romita Este es el rock de los panaderos Con este ritmo es el mejor el pan Atención, ¿te gustaría obtener un ingreso económico extra para tu familia? Se solicita vendedores para pan Más informes en Rocha 21 Aquí en Romita El Departamento de Tránsito Municipal invita a todos los ciclistas a no circular por la zona peatonal De lo contrario serán sancionados acorde al artículo 96 del Reglamento de Tránsito en Vialidad en el municipio Amigo ciclista, te invitamos a no circular por la zona peatonal Evita ser sancionado Tu bienestar es nuestro compromiso Ayuntamiento 2012-2015 Problemas con la visión ¿Problemas con la visión? Optica Patlán es la solución Examen profesional de la vista Adaptación de lentes de contacto Armazones de marcas de prestigio Accesorios y reparaciones en general Atención personalizada en Romita como en Silao Estamos a sus órdenes en el Centro Comercial San Juan Benito Juárez, número 9, interior 1 Zona Centro Romita, Guanajuato Frente a la parroquia Y no lo olvide Optica Patlán Teléfono 473-118-62 Llame, no necesitas citar Te invitamos a que nos escuches a partir del 7 de julio Desde las 7 de la mañana En el show de la doble R Escuchas La doble R ¿Qué tal? Muy buenos días Son las 9 con 19 Y por aquí tenemos una nota, verdad Informativa de parte de Presidencia Y esto tiene que ver con que Pues el viernes pasado Se hizo entrega de tarjetas de Liconsa Estas tarjetas, verdad Pues fueron entregadas a Pues a varias familias Con el objetivo de que puedan Conseguir la leche de alta calidad A bajo costo El Presidente Municipal Rogelio López Realizó la entrega de tarjetas Del programa Liconsa Contribuyendo a la alimentación Y nutrición De un mayor número de familias Romitenses Para que puedan recibir un producto lácteo De alta calidad Y bajo costo Bueno, pues esto es lo que Hubo Y por otro lado Con el objetivo de cuidar el medio ambiente Incrementar las áreas verdes La Dirección de Desarrollo Urbano Y Ecología Inició también la entrega de árboles Esto fue la semana pasada En la Escuela Secundaria Oficial Petra Ríos Con el objeto de dar continuidad A la reforestación municipal ¿Qué tal? Muy interesante Me llamó la atención Eso de Pero ¿No se comentaba que no era reforestación? Pues Bueno Que porque al reforestar es quitar Y poner Sí Pero Aquí no están quitando nada Yo me acuerdo que desde los setentas No nega, sí Yo cuando estaba en ese tiempo Luis Echeverría Álvarez Cuando estábamos en la primaria Ah, llovió, ¿verdad? Sí Decían Vamos a hacer la entrega A la Escuela Felipe Carrillo Puerto Donde yo me gradué ¿Verdad? De sexto año Con muchos honores Y este Seguramente, seguramente Claro Y hablábamos Después de que recibíamos Nuestros seiscientos arbolitos Nos poníamos a reforestar El terreno de la escuela Y sembrábamos todo alrededor Arbolitos Que por cierto Cuando vayas a Nesa Y que Cuando vayamos Un poquito más Desahogados Con más tiempo Sí Aquella vez fuimos De entrada y salida Ya no me quedaron ganas de ir ¿Verdad? Sí, ya sé Este Y sí Nos damos la negrota De un sueño Despuesito Mira, en esta escuela Sembramos árboles Y el día de hoy Me siento orgulloso De que cuando voy Paso por allí Por ahí pasa la combi Y veo ¿Verdad? Ahí entre la esquina Entre la esquina De la calle 24 Y la avenida Pantitlán En la colonia Reforma Ciudad Nesa Allí veo La escuelita Donde yo me gradué Y veo los árboles Los eucaliptos Porque nos dieron Muchos Eucaliptos Eucaliptos Y están grandísimos Están grandes Pues dan sombra Y ahí siguen De pie Aquellos que Que orgullo ¿No Don Toño? Pues la verdad sí Así que como dice Este Alberto Cortés El árbol ¿Cómo hay una canción? El árbol Creció Mi vida Cambió Me convertí en la roncha Del bajío Fíjate Vine a parar el bajío Pero Pero fíjate que sí Este Esos terrenos De Ciudad Nesa Eran Son terrenos Que Existía un lago Y la tierra Es muy salada La tierra Tiene salitre Entonces es difícil Que los árboles Pudieran sobrevivir Sin embargo Se vio Sí Se fue con amor Sí Pues le echamos Y usted tiene la mano caliente Es todo Simón Sí es cierto Ahora será cierto eso Que cuando la gente Tiene O sea La mano así caliente No sé a qué se refiere ¿Verdad? Pero que Sí dan Los plantillos Y cuando no De plano no Se secan Pues bueno Son creencias Yo creo Y hay que respetarlas ¿No? Son parte de las tradiciones Y costumbres De nuestra gente Y sí ya ves Que